Las autoridades arrestan al hombre que ocasionó un accidente donde murió una mujer y después se dio a la fuga. Adriana Quintana tiene el informe y las imágenes. Adriana. Muchas gracias y muy buenas tardes. Este trágico accidente que cobró la vida de una mujer tuvo lugar en la intersección de la primera avenida y la nueve calles del este de Jallalía alrededor de la una de la madrugada, justo después de las fiestas del Día de Acción de Gracias. Pero como este de ayer nunca, esto de ayer fue una película, fue tres metros de alto y todo el mundo corriendo porque parecía que iba a explotar el carro que estaba aquí. Las imágenes muestran el momento en que un Toyota blanco donde venían la víctima y dos acompañantes rumbo a oeste por la calle 9 del este es impactado por un Volkswagen Tiguan color gris conducido por Leandro León, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol. Había una señora de 73 años de edad que fue la que falleció, que estaba aquí de visita. Ella vino por la boda de su hija, que también estaba en el carro. Esa señora se casó hace dos días atrás, estaba transitando, estaba en ese carro con su mamá y su suegra cuando sucedió esta tragedia. Después del impacto, el Toyota blanco termina estrellándose contra un poste. Los vecinos acudieron rápidamente a ayudar a las víctimas logrando socorrer a dos. La tercera víctima de 73 años murió en el lugar. Después de estrellarse contra un tercer auto que estaba estacionado, el Tiguan de León estalló en llamas y se dio a la fuga, pero la policía acabó arrestándolo a pocas cuadras. Él enfrenta cargos de manejando abajo de los efectos del alcohol. Él estaba manejando un DUI, como le dicen, y huyendo de la escena con heridos. No, me despierta un vecino y me dice, no, tu carro te lo chocaron ahora mismo allá abajo. ¿Qué pasó? Dice, no, un accidente y el carro vino dando vueltas, impactó otro carro, vino dando vueltas hasta aquí, se prendió y me dañó el mío y me encuentro con este regalo de fin de año. Según el informe policial, las dos víctimas heridas se recuperan en el hospital Jackson Memorial. Heridos, la gente salió a la calle a tratar de ayudar hasta que llegó la policía. Vecinos del área dijeron que este no es el primer accidente que ocurre recientemente en esta zona, ya que muchos choferes suelen ignorar los señalamientos de límites de velocidad. Yo vivo aquí desde el 2003 y he visto cientos, promedio uno o dos por semana. Y las autoridades aconsejan durante esta época festiva tener suma precaución en las carreteras y en caso de tomar bebidas alcohólicas, no manejar. Les informó Adriana Quintana para América Noticias.